Las cosas más importantes que están saliendo en nuestro portal Telenor, las cosas más relevantes que tiene nuestro Instagram de Telenor Condo, pueden seguirnos, recuerden a través de nuestro Telenor Condo, también pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, suscribirse, darle a la campanita de notificaciones para que vean este mismo video y también pueden darle a seguir a nuestro Facebook. Bueno, vamos con una información y es que una persona que no quería que le limpiaran el vidrio de su vehículo recibió una agresión por uno de estos limpiavidrios que están ambulantes en la calle. Eso fue en la avenida 27 de Febrero. Por favor, que me dejen la imagen mientras leo la nota. Y es que una mujer denunció la noche de este jueves a través de la red social Facebook que un limpiavidrios atacó a su hermana en la avenida 27 de Febrero, esquina avenida Washington, Winston Churchill, perdón. Al estar negarse al hombre que limpiaba limpiavidrios de su vehículo, la dama identificada como Marcel Musa posteó que el atacante rompió el cristal delantero del auto donde se trasladaba a su hermana Georgina Musa. Luego que éste le hiciera una señal que con la mano que no quería que le limpiaran el vidrio frontal. Bueno, siguen los inconvenientes con los limpiavidrios en Santo Domingo y muchas personas que pensaron que eso se había eliminado todavía siguen y de manera muy insistente y atacando a las personas que no quieren que le limpien su vidrio. Vamos con la siguiente información. Señores, este es un yate que puso el listín diario. Ese yate que usted está viendo en pantalla era de César el abusador. Ese yate está valorado, ustedes saben cuánto, en 20 millones, en 20 millones de dólares. Ahí lo dice bien. Según el listín diario dice, según el listín diario, vuelvo y digo, según el listín diario dice que está valorado ese yate que usted ve ahí en 20 millones de dólares. Ese yate usaba César el abusador para transportar droga desde el exterior de la República Dominicana hacia Miami en Estados Unidos. 20 millones de dólares, no es peso. Y que ese yate era utilizado para transportar droga hacia Estados Unidos. Recuerden, señores, esto cada día va dando nuevas informaciones, nuevos datos y todavía nada de ser abusador. Seguimos aquí con el toque de mediodía y con todas las cosas de las redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!